La diputada del PRI, Juana Andrés Rivera, dijo que es importante que todos los colimenses participen en la campaña de reforestación que dará inicio el día 25 del presente mes en Carrizalillos para el rescate de la laguna. Esa causa por el medio ambiente debe practicarse en todo el estado. Ya de verdad no surge que llueva porque ya nuestros mantos acuíferos están bajando mucho. Estamos también impulsando a través de la Secretaría de Desarrollo Rural de Conafor. Pues ahora sí que realmente hagamos conciencia en esta situación y que a partir de que se inician las primeras lluvias esperemos que ya para el día 25, que es la fecha cuando se tiene planeado la reforestación en la laguna Carrizalillo, ya tengamos lluvias que realmente ahora sí nos puedan apoyar en esto. Indicó que en Comal es muy fuerte el estiaje, el problema de la escasez del agua es grave y se están buscando alternativas para el abasto en las comunidades y el sistema de redes. Se logró una inversión de dos millones y medio de pesos. Hay escasez de agua, ahorita en tiempo de estiaje es cuando más se usan los pozos, se gasta mayor energía eléctrica. En el caso de la comunidad de Xuchitlán también tenemos esa escasez. Es un tema que pues estamos trabajando en conjunto con el presidente municipal, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ya se bajó un recurso para ampliar la red de agua, pero pues bueno, también estamos trabajando el tema del agua porque pues nada nos serviría tener una red si no tenemos el agua. Puntualizó que es importante cuidar el recurso natural ante el cambio climático. 12.1 Noticias, Sobeida Moreno.